¿Me puedes dar tu nombre por favor? Es Ismael González Arredondo Oye Ismael, pues hace casi ya dos meses hicimos un reportaje donde te veíamos a ti en el hospital de alta especialidad en León, pues muy grave ¿Qué pasó contigo desde esa época? Sí, pues ahora sí que me operaron, me tuvieron en reposo allá, duré un mes, 15 días, apenas tengo 8 días que acabo de llegar de León Y quiero dar las gracias a todos ustedes y a la gente que apoyó a mi familia Prácticamente regresaste desde la muerte Sí, ahora sí que estuve un paso en la muerte y un paso en vida, pero ahora sí que gracias a Dios estoy aquí otra vez Oye Jesús, a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que te hicieron? No, pues ahora sí que me operaron de una vena horta, me pusieron dos válvulas Fue lo que ahorita tengo entendido que me hicieron ¿Y esto por qué se te vino? ¿Por desgaste? Sí, pues el desgaste de la vena horta y que ya no, de las válvulas que me pusieron Que ya no, pues sí que ya casi no tenían arreglo que porque el solas se me estaba deshaciendo ¿Cómo se llama? Dos anillos de la vena horta Dos anillos de la vena horta A ver, ahora vamos con tu mamá Doña, ¿cómo sigue de su vista? Pues yo ni más ni menos, yo sigo igual Sigue igual Sí Prácticamente sin ver, ya perdió la vista No, ya no, ya no ¿Ya no la va a recuperar? No, ya no, soy diabética y se me reventaron los vasitos sangriños y me quedé ciega Oiga, y ahora que ya tiene aquí a Jesús, ¿qué dice? No, pues ahora que tengo a Ismael, pues soy la... Digo a Ismael, perdón Soy la persona más feliz porque pues me iba a ir algo de mí Y ya que está aquí con nosotros, pues volvimos más a la vida Qué bueno, ¿y qué le di? Y gracias a Dios y a todos ustedes y a todos los que me apoyaron al darme sangre Y ir hasta allá con nosotros Sí, porque tuvieron que llevar a la gente hasta allá Sí, hasta allá donarla Oiga, doña, sin embargo, pues tienen ahí un adeudo todavía con el hospital de alta especialidad Que casi es de 93 mil pesos Si consideramos lo que costaría la operación en un sanatorio particular Pues apenas es el 10% lo que le están cobrando Pero aún se les dificulta a ustedes Sí, porque no tengo medios para... Pues ahora sí, para pagar esa cantidad Yo sé que es poquito, pero para lo que le hicieron a él es poquito Pero no hay posibilidades ¿Y ahora cómo le van a hacer? Pues si Dios nos da licencia, pues a lo mejor este... Pues ahora sí, como dijo en el ELECTRA Diabonitos, chiquititos, pero a no decir no voy a pagar No voy a pagar, o sea que uno no se niegue en pagarlo Sino que ahora sí, todo de a golpe no tenemos la deuda para liquidarlo Claro Que sea de a poquito, pues sí, no lo negamos en pagarlo Todavía no estás trabajando No, todavía no Hay que ir a buscar chamba No, él va a trabajar, o sea después de medio año a un año Que después de medio año a un año voy a empezar a trabajar Pero pues ahora sí que, pues el adeudo está, es el que nos apriete Y pues ahora sí que tengo que salir a buscar trabajo antes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!